La Secretaría de Salud Federal publicó en su página web que en promedio se registran mil abortos al año en todo el país. Mayra Morales Aldaz, presidenta de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en Oaxaca, señaló que de cada aborto registrado, cuatro se realizan en la clandestinidad. Son más de cuatro mil, son exactamente, serían cuatro mil, más de cuatro mil que no se darían, que no se dan a conocer, de los que no se tiene la información certera, porque al ser clandestino no podemos acceder a ese tipo de datos, pero es una cifra que nosotras estimamos, es una estimación que realizamos con base en los casos que conocemos, que nos hemos enterado, que les hemos dado seguimiento y también de mujeres que deciden acudir, por ejemplo, a la Ciudad de México a interrumpir, ya que allá sí es legal. Argumentó que el factor principal en este tipo de actos es la falta de información desde las escuelas, ya que muchas mujeres practican abortos introduciéndose objetos dentro de la matriz, que a la postre pueden causar la muerte. La presidenta de Dedecer, Oaxaca, manifestó que es fundamental que el aborto se despenalice en todo el país, porque no todas las mujeres tienen los recursos para ir a la Ciudad de México a realizárselo donde sí es legal. De acuerdo al informe que hizo el grupo de información en reproducción elegida, JIRE, con respecto al número de interrupciones por violación en el estado de Oaxaca, entre 2013 y 2014 solo fueron cuatro. Es un tema que nos preocupa porque sabemos que hay muchos más casos de mujeres que han quedado embarazadas producto de violación, sobre todo niñas, adolescentes, que no pueden tener el acceso a esta información y más a una interrupción legal del embarazo. Nos preocupa porque no hay la información. Son muy pocos casos para el número de mujeres agredidas en el estado. Cuando una mujer no quiere continuar con un embarazo, va a buscar la manera de interrumpirlo y muchas veces poniendo en riesgo su vida. Ha habido casos de mujeres que se han insertado objetos en la vagina para buscar que sangren y esto lo único que hace es repercutir en su salud. Entonces, el estigma que existe en la sociedad oaxaqueña es muy fuerte porque no nos permite tomar estas decisiones de manera libre, hablarlo y buscar otras alternativas seguras, confiables y legales como en el caso de la Ciudad de México y buscamos más bien ocultar esta realidad. En Oaxaca, los servicios de salud no tienen registros de cuántas muertes hay por aborto porque dentro de sus estadísticas no tienen tipificada esa causa de muerte. Finalizó. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz para MVM Televisión Informó, Joshua Ramos.